Final, final de Simplemente Corrientes, no sin antes decirle muchas felicidades este 12 de julio a la señora Alba Ocampo, a Guadalupe de Larca, María Macarena Centurión y a Sonia Viveros que están de cumpleaños. Ese 12 cumple en años de casados, Marta Silvero y su esposo Walter Duete. El 13 tengo un cariño especial para la tía Ana María Gómez de Gómez que está de cumpleaños, la saludamos con muchísimo cariño y hacemos lo propio con Estela González. Elsa Trujillo, Inés Borloni, María de los Milagros Demetrio, María Silvia Pelegrino, Mirta Kundon de Prullas, Miriam Zacarías, Mónica Tilbe, Susana Canevaro y Simena Fernández Feyen. También están de cumpleaños Anacleto Gómez, Miguel Sandoval y cumplirá 5 añitos un pequeño que se llama Toto Porfirio. El día 14 es el cumpleaños de la doctora Kelly Esquifo, de Lucía Vespa y de Tere Medina. También saludamos a Luciano Villordo y a Mario Borloni. El día 15 es el cumpleaños del doctor Luis Mario Bedeñuc y de Nelson Gallo. También saludamos a Ricardo Alfredo Gauna, a Larita Pucciarello y a Gabriela Mur. El 15 cumple en años de casados, Liliana Cosimi y su esposo Delford López. Tony Monzón cumplirá años el día 16. El 17 saludamos al doctor Jorge Eduardo Bompadre y a Daniel Barnechea. Hacemos lo propio con Fabián Lovecchio, Federico Alarcón, Laurenzana, Luis Dardo Bonasíes y Manuel Benítez. Las chicas del 17 son Antonieta Borloni, Camila Ledesma, Diana Marisa Villalba, Julia Medina, Mercedes del Pilar Flores, Silvana Aguirre y Verónica Kennedy. Y finalmente el día 18 cumplimos con Belén Quincose, Elizabeth López Cosimi, un cariño especial para Griselda Gauna, Silvia Dostal y Teresa Mesa. Finalmente el día 18 cumplen años de casados, Olga Aguirre y su esposo Carlos Peralta. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. El reencuentro será dentro de 7 días, solo si así Dios lo permite. Gracias como siempre por acompañarnos y aguante Argentina que te queremos ver campeón. Y hoy entenderán, lo sé, tal vez el destino te hará pensar, mas la soledad tendrás que aguantar. Entenderán, lo sé, lo haremos muy juntos, pues en mi corazón, créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí.